Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que has sido conmigo Dale palmas a Cristo Jesús y lo cantamos Gracias al Señor, atraído a sus siervas solistas Aquí están en esta noche ¡Qué bonito se brilla el Señor! Me acompaña y cantamos juntos al Cristo Jesús Sánchez tus bendiciones, mi Padre Unes vos conmigo encantamos Levanto mis manos Al agradecer ¡Eso, qué bonito! Lo bueno que has sido conmigo Bendito, bendito Bendito, bendito, bendito ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Pued traduce el mal de la Hollywood ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!